¿Qué hay? ¿Listos? Bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al vlog de viaje donde verán lo que hicimos en Londres, en Stuttgart, muy poco en Stuttgart y en Munich. Lo más importante, yo creo que lo que más están esperando cómo estuvo el ambiente en Stamford Bridge, el estadio que siempre soñé visitar desde muy, muy pequeño, desde que sigo el fútbol y el Allianz Arena, una verdadera catedral del fútbol moderno. Así que sin más preámbulos, vamos a ver qué hicimos. Does it make you feel mighty to be in control? Have you ever witnessed beauty? Do you even know the word? Yes, mild is the life of a failure. I'm a victim to defeat and forfeit. Oh, should I be miserably married? Cast out never sure of a win. Oh, should I be in control? Oh, should I be in control? Oh, should I be in control? También visitamos la cancha del Fulham Entre otras canchas Visitamos también Bolling Ground de West Ham Solo que de eso no tuve video por la hora Y el distrito o zona donde estaban Que se veía algo peligrosón Mismo caso con Tottenham Y no pude ir al Selhurst Park de Crystal Palace Tampoco pude ir a Loftus Road Por cuestiones familiares Sobre todo mi hermana Pero también visité Emirates Stadium Fuimos a Wimbledon, a Wembley La Catedral del Fútbol Entre otros estados Si tenemos video del Emirates Y estuvimos dentro de Stanford Bridge Y de Wembley También pudimos haber estado dentro del Emirates Pero tuvimos el problema De que ese mismo día había un partido sub-21 Del Arsenal Así que el tour está cerrado Así que no pudimos ingresar al Emirates Stadium No hay un partido que no se hagan al Emirates Stadium Y de que ese mismo día No hay un partido que no se hagan al Emirates Stadium No hay un partido que no se hagan al Emirates Stadium ¡Gracias! 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 tiene hielo en las venas los You better start to move your feet to the breakfast, rock stadium of madness. Won't stand beyond. Won't stand beyond. Voy a intentar poner lo más que pueda porque creo que tengo entendido que si dejo mucho video, mucha parte del partido, me pueden dar un copyright strike por los derechos televisivos de la Premier League. Así que voy a intentar dejarles lo más significativo. Disfruten. Van a notar que al lado de nosotros había, bueno, sobre todo la gente de Colombia, había aficionados de millonarios que fueron desde Colombia para ver al Chelsea y otros equipos que también por ahí andaban, su padre y su hijo. Van a ver cómo disfruté el estadio del ambiente y pues disfruten. En Stuttgart visitamos el museo de Mercedes Benz. Enfrente estaba el estadio del Stuttgart que está descendido en la Bundesliga prácticamente y el plan era, yo quería ya visitarlo, está literalmente enfrente. Pero en el mismo caso mi hermana y sus amigos decidieron que no, deberíamos dejarlo para después. Ya que estábamos muy cansados todos, aún así yo quería ir al estadio, decidieron ellos que no había que ir al estadio. Así que no pude conocer ni por fuera, al menos tomarme la foto del recuerdo en el Mercedes Benz Arena y fue una verdadera lástima. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ustedes estarán pensando... ¡Suscríbete al canal! 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 seguido, yo creo que es una una ocasión única, ya les dije que si vuelvo a hacer nuestros viajes espero, deseo, es mi sueño que sea como periodista, como comentarista deportivo ¿no? y es mágico, mi viaje a Europa fue mágico su apoyo es mágico que hermoso que los deportes nos unan así es una de las mil y un razones por las que me encantan los deportes el fútbol y quiero agradecerles, ustedes saben que soy una persona que siempre les voy a agradecer todo su apoyo, todos sus comentarios todo el apoyo, yo creo que con el apoyo resumo todo porque comparten el video, comparten el canal, comentan, dan like disfrutan el contenido que es lo más importante que lo disfruten, porque ya si ustedes lo disfrutan el mensaje el propósito del canal se cumple, se cumple, ya estoy trabajando en muchas cosas nuevas para el canal espero que les gusten ya tengo como mi equipo de trabajo, lo puedo decir así desde siempre ya he estado CritLan, no sé si lo recuerden o Lalo Bale en Twitter, él ya está siempre he estado, también tenemos ahí al diseñador a Gonza Ferrari, le mando un saludo, muchas gracias y el nuevo equipo de trabajo de Casa Deportes que no sé si lo conocerán pronto o después son pero estoy muy contento porque son muy buenos amigos míos y van a estar trabajando conmigo para hacer de este canal de verdad, algo espectacular y siempre eso sí les puedo asegurar que la esencia lo voy a mantener siempre va a haber modo carrera siempre va a haber gameplays, pero vamos a integrar nuevas cosas y esto es como un poco de los planes que les estoy comentando y ya solo se los digo así a grandes rasgos ya después iremos conociendo poco más, poco más y pues básicamente eso es Toño Lalo y Youtubers muchas, muchas gracias ya saben que hacer si les gustó siempre saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados y siempre me alegran el día los comentarios no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal cuando hay videos bueno, el calendario siempre está ahí pero si deja de haber videos un día por cierta razón noticias todo eso sigan las redes sociales les encantará se viene CASE Deportes al máximo muchas gracias a los 16 mil y pico que somos esperemos cada vez crecer más esperemos cada vez hacer colaboraciones hacer cosas nuevas mantener las cosas hacerlas mejor les prometo que de mi parte estoy haciendo lo imposible porque mejor el canal las series el modo carrera ya se viene FIFA 16 se viene NDA 2K16 WWE 2K16 me gustaría comprarme un Playstation 4 para ver si pudiera hacer algo con Baseball Madden UFC intentar hacer algo el tiempo me va a costar muchísimo pero les prometo que el canal se mantendrá mientras yo respire y mientras ustedes me apoyen ya me extendí muchísimo espero hayan disfrutado del video vlog del vlog de viaje y leales youtuberos no olviden comer frutas y verduras ay no solemos no olviden